Queda tan lejos volverme a ver En el espejo de la niñez Ay, qué difícil es reírse con sencillez Si me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder Al desandar no sé con qué tropezaré Había una vez Siento y no siento que ayer no más Todos los sueños eran verdad Ay, bola de cristal que augura para atrás Pierdo y no pierdo la timidez Como recuerdo de amanecer Ay, qué difícil es sobrevivir después Había una vez 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 Había una vez